Yo soy de Elia Mota, estoy acá recordando a mi hijo que en el 2003 fue asesinado por Roberto Zelache el 12 de abril. Y es para recordarlo y para que la gente no se olvide de ese asesinato. Él está cumpliendo una condena de 11 años, espero que esté todavía en la cárcel. Y acá estamos con mis compañeras, con mi hija de la asociación Vidaer, que me están acompañando como siempre. ¿Su hijo se llamaba Fausto Zavala? Fausto, Alejandro Zavala. ¿Qué es lo que pasó con él? Y él lo apuñalaron el 6 de abril, tuvo una semana en terapia intensiva, el 12 de abril fallece. Lo apuñaló Roberto Zelache, que después se fugó, se dio la fuga, y en el 2008 lo trajeron, lo agarraron en Tucumán. Lo trajeron y en el 2009 fue condenado a 11 años de prisión. ¿En su caso puntual hubo justicia? Sí, en mi caso puntual hubo justicia. Estoy muy agradecida con la doctora Cecilia Goyeneche, que en ese momento yo no tenía abogado y ella, la fiscal, fue la que me defendió. Así que estoy muy agradecida con ella también. Además, quiero agregar algo, estamos muy preocupados todos por el tema de la inseguridad que vivimos, es algo que creo que nos compete a todos y que tendríamos algo que hacer, ¿no? Porque creo que detrás, no es que creas, realmente siempre pasa que detrás de un arrebato, por ahí sabe haber un homicidio. Porque estos chicos por ahí no se conforman con robar, sino que también matan. Y estamos contra todo eso, como también estamos en contra de la violencia, ¿sí? No me parece justo que nosotros, los ciudadanos, por ahí tomemos la justicia por manos propias, porque no es de esa manera que se resuelve. Pero sí pedimos a quienes nos representen que realmente hagan valer los derechos que tienen y que actúen como corresponde, por lo menos porque nosotros nos sentimos totalmente desprotegidos. Lamentablemente la sociedad por ahí no entiende que nosotros, la vida de nuestros hijos ya no nos van a devolver. Pero nosotros lo hacemos esto por la vida de los hijos de ellos, ¿me entendés? Y por ahí, no sé, eso es lo que nos pasa a nosotros, que la sociedad nos acompaña. Y esto lo hacemos por ellos.